No me escribas Yo prefiero no tener noticias Que he encolido mucho Y lo que has notado No me hagan mal He pedido en algún día Que de mí se ha olvidado Que tus besos y caricias Perdenen a mi mar No sabes lo que sufrí Y no me crees el día que te puse Cuánto vi que ya no estaba Así que solo me encontré Súper rabia, tu bandera No sé lo que hubiera hecho Y esta noche de triste Ay, ya no lo tengo Arraché Desde entonces He intentado detrás de mi recuerdo Arrancarse de mi pecho Para parecerse frío Pero inútil Trataba por olvidarse Y como caramba Te atrapaban En mi pobre corazón Ella en la bala Para ver que te gustaba Con tus retratos Y tus cartas Las primeras Empezaban a bailar Todavía las conocemos Porque ella me decía Que jamás de mi cariño Me habrías de olvidar No me escribas Yo no quiero Ya tener noticias tuyas Tengo miedo Mucho miedo Que tus cartas me hagan mal Que me digan algún día Que de mí te has olvidado Que tus besos Y cariño Pertenecen a un rival No sabes lo que he sufrido Desde el día en que te fuiste Cuando vi que ya no estabas Y que solo me encontré Tuve rabia Tuve pena No se lo hubiera hecho Y esa noche De tristeza Y de dolor Me enloque Desde entonces He intentado Deshacerme Tu recuerdo Arrancarte De mi pecho Más a veces Gran amor Pero inútil Porque cuando Más se ansía Por olvidarte Como grampa Te clavabas En mi pobre corazón He llenado Las paredes Del cuarto Con tu retrato Y tus cartas Las primeras Las que me solía mandar Todavía las conservo Porque en ella me decía Que jamás De mi cariño Tú te irías a olvidar No me escribas Y yo prefiero No le de noticias tuyas Tengo miedo Mucho miedo Que tus cartas Me hagan mal Ayer tarde En el momento Que más triste Me encontraba Añorando tu recuerdo Una carta recibí Cuando vi Que era tu letra Tuve miedo De verla Y temblorosa Sin haber abierto El sobre La rupi Yo creo que Juan Muy bien Bien importante Que se siente Quiero Quiero